Hoy vamos al supermercado y tenemos a disposición toda la comida que se nos pueda ocurrir o que podamos pagar Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué era lo que comían en la prehistoria? ¿Existían ya los McDonald's en la prehistoria? Bueno, ¿esto es último hoy o qué no? Bueno, claramente no fue así, pero ¿cómo fue en realidad? Te respondo a... ¿Qué se comía en la prehistoria? ¡Acércate viejo, acércate! Encontré un documento de Pedro Arroyo, un médico epistemólogo de la Fundación Mexicana para la Salud que trabaja la importancia de la dieta del ser humano prehistórico como algo que fue una pieza clave para la evolución humana ¿Y qué es lo que nos dice nuestro buen amigo Pedro, que no me conoce? Bueno, nos dice que hay que hacer una división importante en los periodos de la evolución humana en relación a la dieta, ya que nuestra alimentación realizó cambios a nivel genéticos Una cuestión que no pensé que iba a ser tan interesante al momento en el que se me ocurrió este video Pero bueno, Pedro señala que hay tres momentos cruciales en la alimentación de los seres humanos La primera fue durante el Paleolítico, o la llamada Edad de Piedra que abarca desde los 2,6 millones de años hasta el siglo XIII a.C. La segunda etapa fue desde el desarrollo de la agricultura, que se dio hace unos 10.000 años Y la tercera etapa fue la de la revolución industrial, en el siglo XVIII Ahora bien, lo que a nosotros nos interesa principalmente aquí, es lo que se comía en la Edad de Piedra La alimentación en esos años consistía de grupos alimenticios centrales que fueron cambiando Los primeros alimentos fueron solamente frutas, verduras y nueces Antes de que nuestros ancestros comenzaran a alimentarse de carne la comida consistía mayormente en frutas y verduras ya que en las grandes extensiones de selva y bosques eran comidas muy fáciles de obtener Pero esta alimentación se vería incrementada con el consumo de nueces, raíces y semillas que se presentan como un tipo de alimento mucho más duro y difícil de masticar ¿Y saben lo que generó eso? Lo curioso es que justamente fueron estos últimos alimentos los que ayudaron a los homínidos a que pudieran desarrollar mandíbulas adecuadas para poder masticar y así consumir estos alimentos con mayor facilidad El consumo de carne era muy reducido en esta etapa y se cree que apenas representaba un 2% del total de la alimentación Espera, 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 ¿entonces me estás diciendo que eso de los cazadores de mamut para comer era mentira? En absoluto pequeño Timmy A eso vamos Una vez que los homínidos lograron desarrollar mandíbulas más fuertes comenzaron a desarrollar un gran interés por la alimentación carnívora y eso es debido a la gran cantidad de alimentos y nutrientes que aportaba De esta forma se desarrolló una segunda etapa en la que el alimento pasó a ser principalmente carroña a antropofagia y a carne de cacería Antes de desarrollar armas de caza se cree que los primeros homínidos comían carroña es decir, carne de animales ya muertos y que incluso practicaban la antropofagia es decir, se comían ellos mismos El consumo de carne permitió a nuestros antiguos ancestros ser capaces de desarrollar glándulas sudorípadas para controlar mejor la temperatura corporal así que si te transpiras mucho es culpa de nuestros ancestros Y eso a su vez ayudó a que se desarrolle la piel para que sea mucho más eficiente en la síntesis de vitamina D Comer carne también ayudó a que los homínidos desarrollen una mejor mandíbula más fuerte y resistente y también obtengan muchas proteínas y grasas vitales para el desarrollo muscular La demanda y necesidad de adquirir carne provocó que se comenzaran a desarrollar armas y tecnologías para facilitar la caza Y una curiosidad aún más interesante La comida hizo posible la sociedad Si bien los homínidos solían permanecer en grupos la necesidad de organizarse para la cacería producción de armas, recolección de recursos hizo posible que se establezcan lazos sociales y se construyeran grupos dependientes para la supervivencia Y esto último nos lleva al último paso de la alimentación de la edad de piedra La dieta balanceada Como todos sabemos los seres humanos así como nuestros ancestros somos omnívoros Es decir que podemos comer de todo Una vez se afianzó la idea de sociedad la alimentación, que era lo más importante comenzó a ser elaborada No solo se comía carne cruda o frutas y verduras directamente recolectadas sino que se empezó a combinar diferentes ingredientes y hacer uso del fuego para preparar las carnes y alimentos Esta necesidad alimentaria y la formación de grandes grupos sociales hizo que la gran mayoría de los pueblos asentaran en un lugar fijo y dejaran de ser pueblos nómadas Al asentarse era necesario tener fuentes de alimentos cercanos por lo que se crearon nuevas formas de conseguir comida La producción Empezó la cría de animales y la agricultura siendo así las primeras plantaciones realizadas de trigo, cebada, avena, col y algunas más Así que ya habiendo analizado todo esto podemos decir que claramente somos lo que comemos ya que no seríamos humanos si nuestros antepasados nos hubieran comido la pierna de algunos de sus amigos Eso último no suena tan bien Si te gustó este video te invito a que me dejes tu like que me ayuda un montón y si te suscribís me ayudas todavía mucho más que necesito comer Espero hayan disfrutado estas curiosidades conmigo déjenme en los comentarios algo que les gustaría saber o que les cuente la próxima ¡Ah! Y si no sabes que comentar te reto que comentes Pimpollo ¿Por qué Pimpollo? ¡Ah! Eso es un misterio